... ... Dale, ¿cómo te llamas? Me llamo Amalia Jiménez. Jiménez, ¿cómo quedó con J? Eh... ¡Con G de Girona! ¡Ay, Girona! ¡Es súper lindo! ¡Lo conozco! ¡Los catalanes! ¡Son como muy lindos! Pero no somos un poco aserrados, ¿no? ¡Ah, qué bien! Un poco como viviente, ¿no? ¡Qué bien, qué bien! Bueno, ¿tienes acento? ¡Pues! ¡Acento, Jiménez! ¡Ay, qué desastre tengo! ¡Me mareo! ¡Ay, por favor, te pido! Es que soy como muy apretiva. Si puedes, por favor, eh... No lo voy a colocar. No vaya a ser que luego me haga favor. Es decir... Sí, diga, diga, diga. ¿Puedes apartar esto? Ah, sí. Es que tengo bastante... Soy como hipocondriaca, ¿entendés? ¡Ay, sí, sí, sí! ¡Diga, diga, diga, diga! Vale, eh... Jiménez, ¿lleva acento? Eh... Lleva acento y quiere si lleva. ¡Obvio! ¡Obvio! Eh... ¿Edad? ¿Edad? Por lo menos... ¡A treinta y cinco! Sí. ¡Trinta y! ¡Claro! ¡Tenés cuarenta y cinco! ¡No! O lo voy a tratar de callo, digo. ¿No? Yo también viento, no te preocupes. Horóscopo... 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 Hay uno... Es cáncer. ¡Ah, cáncer! ¡Ah, cáncer! Es como mi novio. Son súper lindos. Son como que... Sí, ¿no? Como muy risonios, muy... Que sueñen que tienen como muchas ilusiones, pero luego también son como muy cabezones, ¿no? Que como que no se meten por la cabeza y no hay manera. ¿No es cierto? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¡Sí o no! ¡Ah! ¡Ah! No. No, en serio. Eh... Tu última regla... Es que no me acuerdo ahora. Ah, ¿no se va sin control? Sí, señor. Tú misma. ¿Soy Lidiana? ¿Soy Lidiana? ¿Soy Lidiana? Es que soy Lidiana. Oye, ¿pero por qué algo dice? Dudaz, tenés dudaz. Ah, no, no, duda ninguna, ¿eh? ¡Yo tengo novio! ¡Eres novio! No te hice con pareja. Cuando te vi llegar digo, viste, la tipa no tiene relaciones, ¿no? ¿No? La tipita que tenés es como que estás un poco anticuada, ¿no? ¡Ah! ¡Es broma! Bueno, gente, sí.